Pueden sentarse hermanos ¿Quién vive? ¡Listo! ¡A su nombre! ¡Loria! El estar ante este lugar sustituyendo al ángel de iglesia es una cosa que no es cualquier cosa la palabra está mal expresada es un alto grado de honor de gozo de alegría y cuando tú dices al Señor veanme aquí úsame lo que quieras él entonces comienza a tomar control de tu vida y comienza a usarte en todas las cosas que él cree posible que tú estás listo no soy un predicador como un gran predicador en mis años de periodismo maestro de la escuela pública de este país puedo mezclar ese servicio que Dios me dio secular para servirle al Señor quizá me pueda abrir leyendo algunos versículos algunas palabras porque me gusta traerle al Señor las cosas como él quiere que le exprese a su pueblo con claridad y este mensaje que Dios puso en mi corazón salió después del jueves de oración que se están perdiendo muchos hermanos de oración de muriendo oración me llevaron a escribir muchas cosas quizá uno va a la tierra pero Dios es que tiene control de todas estas cosas para comenzar quiero decirte que si nosotros obedecemos a Dios y dejemos en sus manos las consecuencias y los problemas de nuestras vidas las batallas las podemos librar sobre nuestras rodillas porque al estar de rodillas somos más alto y más fuerte y Dios puede mover cielo mar tierna todo 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 para mostrarnos su voluntad ¿cuánto lo creen? ¿cuánto lo creen que Dios puede mover todo el universo entero para mostrarnos su voluntad la vida está cambiando siempre y cada día vemos algo distinto y de vez en cuando nos decimos ¿por qué no podemos nivelar un poco de alguna situación de algo que no está dando muchas presiones y tanto conflicto de cuanto pensamos que ya hemos nivelado esos conflictos algo ocurre en nuestras vidas y es que vivimos en tiempos tan conflictivos que podemos y creemos que hasta los precios como ya no estamos mirando día tras día se han disparado más allá del cielo se han disparado de tal manera que cruzan que cruzan las nubes y muchos ya no tienen ni siquiera empleo o trabajo millares cada día están perdiendo sus posiciones y ahora también hablan de racional los alimentos que vivian y vivir pero dicen hablar de racional los alimentos en cambio vemos todos los supermercados de comida y de cuantas cosas y no hay dinero para comer y hay que cumplir porque por ejemplo los niños eso no pregunta cuántos son sino ellos dicen dónde está mi leche dónde está mi alimento y si no hay papá tú viste que me creaste tú tienes que traerme ese alimento tienen que proveerme y es que este mundo en que vivimos está bajo el maligno y todos los líderes del mundo y de este país le hacen le hacen caso omiso a Dios ¿por qué? le hacen caso omiso a Dios desobedecen repudian y rechazan los preceptos de nuestra de nuestro Señor Jesucristo e intentan gobernar las naciones basándose en razonamientos humanos y sus propias filosofías pero en su palabra Dios nos ha dado instrucciones claras para vivir sabiamente y la realidad es que en la vida todo cambia constantemente como señalaba en mis años del periodista llegué a cubrir eventos de guerra reportajes en vivo transmitiendo de un país hacia los Estados Unidos y con caer a Natasio Somoza en Nicaragua participando por dos días en la guerra en El Salvador desde allá enviábamos las fotos con equipos terribles y la vida no ha cambiado nada todo sigue igual guerra tras guerra 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 y guerra no hay un día del año que no se hable que un país no está en guerra y por qué todo eso porque sus principales líderes no tienen el temor a nuestro Señor Jesucristo absolutamente y por qué ellos quieren a su manera resolver las cosas y que los líderes de las naciones se rehusen a reconocer que la Biblia es el único libro que los puede guiar a una paz verdadera y gobernar así como vivir en gozo cambiaremos nuestro libro de vida y salvación si los cristianos cambiaremos y por qué cambiaremos porque creemos en Jesucristo confiamos en él no le hacemos caso si obedecemos las leyes terrenales pero no le hacemos caso a lo que digan perdí el empleo gloria a Dios yo lo he hecho gloria a Dios y un dos y tres ahí tengo otra y él nos suple él cada día nos brinda y cuando podemos ver que cada día comienza la ansiedad y esa ansiedad nos da un estrés tan terrible porque tenemos que cuidar el alimento la alimentación de los hijos el transporte pagar el carro que hemos comprado a crédito el molde de la casa llevando niños a la escuela y cuantas cosas que día tras día nosotros nos llevan a una desesperación nos trae problemas familiares separación divorcio otro piensa que los empleos otro agarra y como el patrón me canceló ya lo hemos visto de la noticia vamos regresamos con una pistola un ametrallador y matamos al patrón su patrón actual mundo y después nos damos un balazo y matamos nuestros hijos todo eso es porque no hay temor porque no hay una confianza en nuestro Señor Jesucristo la pregunta de esta tarde es ¿será posible que un creyente viva con confianza seguridad intrepidez y lleno de contentamiento y todo completamente opuesto a lo que está pasando ¿qué me podría contestar? ¿quién me podría decir una respuesta a esta pregunta? de pregunta ¿será posible o sería posible que un creyente viva en confianza seguridad ante toda esta situación? ¿sí? 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 Gracias.